bienvenidos al canal de guilex y bueno un nuevo cantante estaría llegando a la serie de ídolos fornite pues bueno este sería kid laroi y estaría llegando al juego a finales de enero y ojo porque esto es lo más importante y es que no sólo sería una skin también estaría llegando con un nuevo concierto recordar este 2022 no hubo conciertos pues empezamos el 2023 con uno mucho ojo con esto sin más adiós